Algunos son muy buenos de... ...lo de... Si, hay... En caso de un exótico son unos pantalones que si tiras... ¿Cómo era? Si te tiras, ¿no? En caso de un exótico son unos pantalones que... ¡Vamos allá! Si... Todos los enemigos alrededor se ponen como... ...como que... ...no ven nada por un tiempo Esto tiene que estar muy bien para PvP, ¿no? Si... Si, alrededor se quedan... ...tontos, ¿no? Por un rato Así que imagínate, es... ...en PvP, entonces... Y hay otra muy buena también, pero... ...no me acuerdo... Si... Si, eso es bueno para en equipo, creo yo... ...lo que no se ve precisamente... ...al cazador, ¿qué le da? Eh... ...a él mismo... ...más fuerza... ...más fuerza... ...o... ...ok... ...más fuerza... ...sí, vamos, que ayuda a todos... ...eso es para ayudar a toda la escuadra, ¿no? Creo yo... ...para que les salgan cosas... ...imagínate que lo tuvieran... ...ah, pero solo puede tener el cazador... ...eh... ...o... ...o... ...no, sí... ...no, es que... ...es... ...es exótico... ...es exótico... ...como es para el grupo... ...lo pueden tener los tres caracteres... ...imagínate que lo tienen todos... ...en una escuadra... ...pues todos se ayudan así... ...¿te imaginas? ¿Sabes? ...entonces... ...a mí me ayudan los otros... ...por ejemplo aquí la raid... ...entonces los otros cinco... ...me van a dar... ...me van a dar cosas a mí... ...cuando... ...eh... ...pongan las cosas que... ...te ayudan a ti... ...¿sabes lo que te digo? ...todos ayudan así... ...y hay unos brazos de... ...para el cazador... ...unos brazos que te sale... ...con el arco... ...te sale... ...doble granada... ...pero... ...eso no me parece... ...es que tarda mucho... ...bueno... ...si le pones modificadores... ...entonces... ...entonces... ...sí, sí... ...claro... ...le metes dos modificadores... ...a... ...si usas algo... ...entonces sí que tiene que estar muy bien... ...sale rápido... ...y dos granadas... ...el cazador... ...el titán... ...todavía no he visto las cosas... ...es... 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 ...el calus te da algo de... ...130 creo... ...ha escuchado... ...eh... ...no importa la luz que tengas... ...siempre... ...ah... ...pa entonces... ...ah... ...ok... ...quién... ...no ella... ...oye esto... ...es amiga de Ikura... ...o... ...siris... ...te expulso por tu propia seguridad... ...tu presencia aquí... ...pone todo en riesgo... ...o creas otra... ...otra aplicación... ...con... ...con uno que... ...nos falta uno... ...se mete... ...verá uno... ...debemos crear reflejos... ...si no se mete... ...se... ...ah... 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 Gracias por ver el video. 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 1, 5, 3, 2, 4, 6. Dale a 3. Dale a 1. Dale a 1. Dale a 3. 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 Dale a 2. Dale a 2. Ya se sube. Sino más rápido. Dale. Dale a 3. 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 Dale a 4. Dale a 3. Ah, f**k. ¡Suscríbete! 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 Tiene que poder de uno, ¿no? Si haces las columnas de otro orden por el tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, esto está bueno! ¡A mí que no sonó! ¡No quiero irme no sonó! ¡Depo voy para el destino! ¡Yo la ve así! ¡Depo vamos para el vehículo! ¿Ya? A ver, los movimientos no es que se podían cambiar Si no, nosotros estamos aquí, salió de la órbita Claro, no el líder, por supuesto Y ya estamos aquí, y venís aquí Salieron más fácil Espero que no se salga el líder El líder Me ha pasado varias veces ¿Puénes querían? ¿Qué es esto? Me ha pasado varias veces Me no conocía Me ha pasado un año Me ha pasado a una semana para allá Los que están allá YaOS Tengo que tomarme un precio caro ¿Tengo que tomarme un precio caro? Oye, ¿qué está corriendo menos de cinco vueltas? ¿Qué le dicen? No me tenemos problemas ¡Cobre cuánto! ¡Vamos! 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 Yo voy a calaveras Si os parece bien a calaveras No sé, estaría bien No sé si hay titán Que es más fuerte Quizá para estar Eh... En Calus Pero... Salir a la órbita y ya estáis aquí Si dura la noche Guardián caído ¡Vamos! 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 Mira a ver Líder. Estamos los estanques ahora. Se ha salido el líder a la órbita. Entonces porque estamos en los tanques. Yo estaba en Calus. Pero entonces que ha pasado, eso es lo que estoy preguntando. Se te corta el sonido. Yo no te oigo. Se te corta el sonido. A ver que vamos a hacer entonces. Estoy haciendo el estandarte, el estandarte. Yo es que, yo es que poniste la aplicación Calus, por eso yo quiero hacer Calus, no quiero hacer esto cuatro veces. Sí pero, sí pero, a ver, por tercera vez. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Alguien me puede explicar? No sé, tal vez... Pero que digan que lo ha hecho mal. No, no tenga vergüenza. El jefe se ha salido de las cuadras, según. A la órbita. Entonces, ¿cómo podemos estar aquí? Tal vez alguien vino para acá cuando estábamos allá. Bueno, yo lo que sé que es perder tiempo, claro. Porque ya hasta podíamos haber matado a Calus. Pero bueno, entonces ¿qué hacemos? Yo no voy a hacer el estandarte. ¿Qué vamos a hacer? Que me aclare alguien algo. Por aquí se podía Calus, pero hay que hacerle... bueno. Pero vamos. Si veo que no tengo seis ganas de hacer el estandarte. Pero ya habíamos llevado dos, 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 dos estandarte. Si, lo habíamos como desarrollado. No, yo me voy porque es que no me aclaráis nada y no se aclaró las cosas. Así que no voy a un grupo que esté más clara las cosas, ¿vale? No. Vale, adiós. ¿Y qué pasó con eso? Y... Oh, bro. ¿Y qué pasó? Pero nadie sabe cómo llegamos aquí porque se molesta. Oh. Ya le invitan la otra vez. Vamos. Oh, oh. Eso era, en verdad. Si. Eh, alguien busca el perro. Vamos a hacerle el estandarte. Ya estamos aquí. Yo puedo invitar a un amigo mío que está ni siquiera ahí. Ok, déjame mandar un mensaje. Cúbola, mi. El, el checkería ahí era eso, ¿verdad? El checkería ahí era eso, ¿verdad? Ya entró, es él. Ya entró, es él. Sí, es verdad. Fue de una vez. Loyalty. Y fue el dos estandarte que buscamos. Y lo traían los dos al mismo tiempo, ¿vió? No, 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 no. No, 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 no el sol está en la campana 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 la campana el sol está en 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 la campana ¡Suscríbete! No, no, yo me quedo en la derecha Yo no cojo orbes Yo me quedo en la dimensión ¡Suscríbete! 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 Lo bajan con balas a la mitad y le ponen las a un cobertor A mitad ¡Suscríbete! Yo dije que iba a coger la derecha, tu vas a coger la izquierda, tu vas a coger la derecha Ok, ok, cualquiera Ok, sí, yo sé No, porque salen más, después salen más grande que afuera Sí Aquí faltan dos bolos para coger Aquí hay cuatro ¿Y por qué hay cuatro gente aquí? Va acá, ¿y cuáles son los que van a quedar en la dimensión? Dile de ti nombre No, 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 no como ser No, 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 no ¿Que hay cuatro gente aquí? No, 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 no Allí vamos a llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Quién me está cubriendo? ¡El coba! ¡Me voló a mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no 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 copa copa dale a sol copa 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 eh no no sol mala mía dale a la perra si si hey maten a tigre aqui no no la mira si apres 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 Ya bájalo, bájalo, bájalo Vamos, vamos Vamos Desarfreate hasta el final Oque é, Figu Thoughts Pénganse todo empejero Pénganse todo empejero para coger munición Pénganse todo empejero para coger munición Sol Da la copa Sol Copa Da la pedra Acha 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 Está bien Coño, ¿cómo me vuelvo esa vaina? Tiene una rampa Yo lo voy a ver ahorita en el aire ¿Quién tiene? ¿Quién tiene vaina vida? ¿Nadie? Me voy a morir ¿Quién tiene vaina vida? No hay 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 Vamos que por eso fue que ahorita no le pudimos dar de copa porque duramos mucho aquí abajo Tenemos que hacerlo rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Traten de no morir Que no hay video Gracias por ver el video Copa Dale, dale, cha Dale bien, pero no le di bien, ¿y qué pasó? Gracias por ver el video 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 No ¿Y por qué no matan el sonico? No me matan mi sonico, no me lo matan A mi me voló mi sonico, el de la derecha Vamos, vamos, que ahora la hacemos Hable Gracias, para ver el video ¡Gracias! 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 A ver, a la hacha. Copa. Hacha. Hacha. Wake up. Huh. Hacha. 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 Y ya está. Perro. 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 no, el deliquierla yo lo mate 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 yo dije hacha de primera vez no, hacha no era solo que no, el deliquierla yo lo mate no, el deliquierla yo lo mate no, la deliquierla yo lo mate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luchas con pasión! ¡Exalpe! Fue que lo... 61, fue que lo... lo tumba muy rápido el escudo ¡Suscríbete al canal! ¡Sol! ¡Perro! Da la copa ¡Sol! ¡Perro! ¡Él! ¡Sol! No hablo bien. No hablo bien. No, no hablo bien. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fuera papi. Gracias. 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 Gracias.